No, yo voy a ver a Isabela, se quedó sola. Mi hermana está con ella. Y nosotras tenemos que terminar este asunto del hijo de Isabela. Lo mejor es que me vaya... No, 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 no. No, por favor, quédate como una atención para Julia. Porque si me dejas sola con ella, voy a decir peores cosas de las que pienso. Se supone que esto es un asunto de familia y ella no tiene la... ¡Nunca! Me has visto levantar la voz. Pero tratándose de mi hijo, soy capaz de hacer algo mucho más que eso. Lo dices como si yo soy la culpable de lo que Rigoberto le hizo a mi hija. Pues a pesar de todo, sigo sin creer que Rigo fuera capaz de hacer algo así, tan horrible. Aquí alguien está mintiendo. Nosotras no. Y yo sí creo que ese bebé es de Rafa porque él y mi hija estuvieron juntos antes de que Rigoberto abusara de ella. Eso se puede solucionar con un examen de ADN. Lo haremos en su momento. Pero eso es muy peligroso para el bebé hacerlo antes de que nazca. Isabela está muy delicada, yo quiero pedirte, por favor, que nos dejes quedar aquí hasta que el niño nazca. Mira, yo estoy 100% segura de que Rigo no abusó de Isabela. Ellos tenían una relación. No me vengas con cuentos. Qué mal que no le creas a mi hija, pero como sea hay que esperar a que se haga la prueba de ADN. Sí, puede ser, puede ser, pero no aquí. Tú y tu hija se van a regresar a la casa de mis papás. Nosotras somos las mejores amigas, Leti, no me hagas esto. Por favor, no tengo la culpa de nada. Tu hija nos engañó a todos y lastimó a mi hijo y a su esposa. Por favor, no quiero poner en riesgo a su bebé. ¡Las quiero fuera de mi casa! Pero bueno, le dejaré la última palabra a Rafael.